El Deportivo Lara empató a cero el pasado domingo ante Trujillanos Fútbol Club. Encuentro válido por la jornada 5 del Torneo Apertura 2014. Partido efectuado en el Estadio Metropolitano de Cabudare, en el cual asistieron 1.603 fanáticos. El equipo rojinegro fue quien tuvo la primera llegada al alcorrival al minuto 3. El delantero Eiber Díaz haría el pase de izquierda a derecha para Juan Guerra, quien de inmediato cedió a José Caraballo y el portero Leandro Díaz achicó efectivamente su salida. Al minuto 4, la segunda llegada del equipo cedió con Caraballo, quien tocó al medio con Guerra y él mismo le da el pase a Vicente Suano, quien pateó pasando cerca del poste derecho del Pórtico. Rápidamente, en la fracción 5, Ángel Urdaneta cobró un tiro de esquina para John Chancelor, quien no logró concretar con la derecha y en el remate, el juvenil José Caraballo la envió por un costado. Posteriormente, llegó la primera oportunidad para Trujillanos al minuto 28, con un centro por la derecha que cabeceó Sergio Álvarez, y el guardameta David González se estiró a su izquierda para evitar el tanto. Al 35, Freddy Jarrieta de tiro libre le pegó al arco donde nuevamente intervino el zorro González, para enviarle el esférico al córner. Al 84, José Manuel Rey cobró tiro libre por la derecha a todo el corazón del área y Chancelor cabeceó pero en dos tiempos la tomó Leandro Díaz. Al 89, la última jugada peligrosa del partido sirvió por izquierda de González y de zurda James Cabeza impactó el balón en el poste. No hubo tiempo para más, resultado Deportivo Lara 0, Trujillanos Fudu Club 0. El próximo partido será el 20 de septiembre contra Metropolitanos a las 7pm en el Brígido Iriarte de Caracas. Gracias. 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 Gracias.